Para Tomás Sánchez Mesa compongo yo este corrido También para Lino Sánchez Ríos en otro apellido Seguiremos recordando como si estuvieran vivos Rancho y Carrizo Durango que a los dos los vio nacer Por esa tierra querida no los volverán a ver Sabemos donde nacemos no donde hemos de caer En Porosville, California fue donde a ellos los mataron En un tiempo de segundos cuando los acribillaron No les dieron tiempo a nada ni del carro se bajaron A sus familias queridas nunca les faltaba nada En el tiempo que vivieron ahora mucho los extraña Sus hijos y sus mujeres a sus hermanos les faltan En el año del noventa a Reinaldo les mataron Y también a Víctor Sánchez Rosito se lo llevó Por eso los recordamos Familiares con dolor Fue muy triste despedida del compad Lino y Tomás En San Luis Río Colorado Donde fueron a quedar Sus gentes les llevan flores Siempre hallando al recordar ¡No! stun flor Kevin pastor le rom jour av av sie 대해서 Gracias.